No lo podemos creer todos los detalles de cómo se hicieron novios Belinda y Cristian Nodal. Belinda grita al mundo su amor por Nodal. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Claude Bichman. La noticia de Belinda y Cristian Nodal, esta relación que sin duda surgió de imprevisto, al parecer ante los ojos de todos, pero ellos ya llevaban tiempo por ahí echándose miradas. Belinda nos cuenta con lujo de detalles en TV y notas. ¿Qué pasó? ¿Cómo surgió este amor? ¿Cómo se le declaró? ¿Fue amor a primera vista o no? Primero que nada, ella dice que pues bueno, tenemos un video por ahí circulando en redes en donde está Belinda y se baja del escenario a cantar amor a primera vista, ¿ok? Entonces se baja y agarra de la mano a Cristian Nodal y le canta... O sea, que sepa la gente que te quiere y que me quieres y entonces se le da la vuelta y todo y se vuelve a subir al escenario. Cristian Nodal sale riéndose a carcajadas. Bueno, ¿qué dice Belinda al respecto? ¿Por qué se bajó a bailar y a cantar con él si en ese entonces no se conocían? En ese entonces era... ¿Qué onda? ¿Quién eres tú, no? Y entonces dice, debo confesarte que yo canté en esa ocasión el tema amor a primera vista y él estaba sentado hasta adelante y en varias ocasiones vi que no me quitaba la mirada de encima. Tuve el arrebato de bajarme del escenario, dirigirme hacia él, cantarle y bailarle. Ahora que veo el video me muero de risa, pues nunca hubiera imaginado que meses después sería mi novio. Y entonces, pues bueno, ese es el video que por ahí está circulando en redes. Esa vez dice que solamente se tomaron una foto en el backstage y hasta ahí, o sea, no pasó nada. No es que se pasaron sus whatsapps, se siguieron en redes y siguieron platicando. Para nada. Fue una foto en backstage y es todo. Tiempo después se reencuentran en La Voz, México. Y entonces, pues bueno, cuando dice que se encuentran y se empiezan a conocer ahora sí, no se cayeron tan bien como pensaban. Dice, te estoy honesta, cuando empezamos las grabaciones pensé que yo no le caía nada bien a Cristian. Cristian llegaba y saludaba a todos, muy educado, y yo sentía que él no me contestaba. Lo sentía distante, distraído, hasta podría decirte que grosero. Y comenzó como a caerme bastante pesado. Entonces ya pasando el tiempo, se comenzaron a llevar un poquito más. Y lo que más le ha gustado, creo que a Belinda, es su mirada. Porque dice que le transmitía paz. La razón por la que se bajó del escenario es por la mirada de Cristian, que dice que no se la quitaba encima. O sea, tan penetrante es la mirada que lo vio entre todo el público y bajó a bailar con él, ¿no? Entonces dice que cómo comenzó todo cuando le manda un mensaje a las 3 de la mañana. Dice, era una canción que él compuso y que me cantó. Me pidió que la escuchara y que le diera mi punto de vista. Que para él era muy importante lo que esa canción me transmitía. ¡Órale! Entonces, pues bueno, esa canción dice que Cristian la compuso para ella, que ella fue su musa, su inspiración. Entonces, hasta ese entonces, cuando se la manda solamente Belinda, la había escuchado. Entonces se sintió más, todavía más honrada. Dijo, me quedé impactada. Estaba muy emocionada por lo que Cristian estaba haciendo, ¿no? Entonces, desde ahí como que dijo, el flechazo fue por medio de una canción. Y pues bueno, al final describe Belinda a Cristian como un hombre digno de su amor y de su corazón. La invitó a Puerto Vallarta, donde le tenía preparado una gran sorpresa con luz romántica a la luz de la luna, música y fuegos artificiales. Y al fondo se iluminaron unas enormes letras que formaban la frase, ¿Quieres ser mi novia? Por ahí están rodadas las imágenes de TV y Notas. Y dijo, me quedé impactada. Estaba muy emocionada por lo que Cristian estaba haciendo por mí. Así que no dudé ni un solo momento en decirle que sí deseaba ser su novia. Nos abrazamos, nos besamos. Y desde ese momento empezamos esta maravillosa historia de amor. Y de hecho, sí, mis amigos, tienen unos que les voy a enseñar. Por aquí hay un videíto, aquí, en donde están ahí súper abrazaditos. Por aquí lo van a estar viendo. Abrazados en, no sé si es una lanchita, un yate, un kayak, sepa la bola que es. Pero están abrazados, besándose y diciéndose cosas melosamente. O sea, están aquí, nada de sana distancia ni cubrebocas. Cristian dice que, pues, ha demostrado ser muy maduro a sus 21 años de edad. Es atento, cariñoso, talentoso. Entonces, al final son solo seis años de diferencia. Porque Belinda tiene 27, él tiene 21. Y, pues, bueno, dice, físicamente me encanta, amo su sonrisa. Además, me gusta mucho su sentido del humor, lo amable, caballero y atento que es conmigo. Y la verdad es que Cristian Nodal sí se ve que sea ese tipo de hombre. O sea, se ve que sí la va a tratar y la trata como una princesa. Han estado expresando su amor. Concluyen con, y me pusiste a creer hasta en los pa' siempre. Te amo, Belinda. Espero y esta publicidad nos dure toda la vida, mi amor. Belinda le contesta, te amo. Conejitos y panditas. ¿Qué opinas de este amor? ¿Es sincero? ¿Es honesto? ¿O solo es publicidad? Déjamelo en comentarios. Dale like si te gustó la noticia. No olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros a inventarte qué está pasando con los famosos.